A ver, este lo tiene abierto. Mira, 901 horas. Si antes lo digo, antes ocurre, tío. Si es que se notaba, tío. No, no, no. No, no. No, no. Ni siquiera vamos a tener ni posibilidades, tío. Esto ni siquiera vamos a tener ni posibilidades. Con este equipo de mierda, no. Fíjate tú las eliminaciones que tienes. Y han pegado soba por todos lados. Y he vuelto quitando vida a personajes desde hace un rato. Y todavía no le han quitado nada. Oh, 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 oh ¡Sin! 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 ¡Suscríbete! 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 y igual plane está en tercero merecían y van muy solo al principio venga nos vemos es que no debo de ir siempre por el mismo es uno de los fallos que yo cometía mucho con con esto qué ha puesto tío una rata anónima y una rata anónima jade y él no es una rata anónima yo no soy una rata anónima yo lo que pasa que me quito ni porque si no me freíes pisa que ya lo tengo visto y comprobado vamos a esta gente son de competitivo y te dice que es que los demás son una rata anónima porque ocultan zúnic ve no me va a poder seguir ritmo tío no me va a perder uóó Competitivo Team Yo DPS Tank Go Sleep PLS THX GGS GGS Go to Competitive Mira, mira como se ríe Mira como son de competitivo Mira como se encierran En las frases porque son de competitivo Es que es asqueroso La cantidad de gente que se viene con el equipo Es alucinante Algunos ya tienen perfil Este tiene poquito Este la tienen cerrada Pero esta es de competitivo Esta lo tiene cerrada O sea no vamos a poder ver ninguno Porque todos son de competitivo Pero no tienen ninguno abierto A ver este lo tiene abierto Mira, 901 horas Si antes lo digo, antes ocurre Si es que se notaba Si es que se notaba Si es que se notaba Es que se notaba Y te dicen a ti Que hay una rata Olvídame tú Rata anónima Lo que pasa es que la gente de competitivo esta Como ya no puede subir mal Porque han tocado ya techo Porque son malos Se vienen a jugar contra gente De más bajini Para tocar los cojones Porque saben que siempre a ti Te va a tocar a alguien malo De cojones Porque siempre te toca a alguien malo Porque la estadística te la pone Está muy mal Te equilibra muy mal Juegues por roles Juegues por otros En roles lo que pasa es que hay una cantidad de gente Jugando quick play De competitivo Que no es normal En roles es horroroso En roles llega a ser Aficiante No te dejan jugar Tío